No lo tenemos fácil chica ya lo sabes, mejor así Es tan difícil que da vértigo arriesgarse, pero es vivir El vicio injusto de la casualidad juega sus cartas y nos deja al azar Rompe con todo, ven conmigo y verás, falta cordura y nos sobra intensidad De entre todas las canciones, tú eres la mejor No nos faltan razones, dámelo, dámelo, dámelo De ti quiero mucho más, suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Hazmelo lento chica, muérdeme la boca, hazme sentir Estamos al acecho y nos sobran ciudades para huir Seremos fugitivos, enemigos, desertores, vendrán a por ti Como dos cuerpos cosidos nos verán, salvaje mezcla entre tu arena y mi sal El horizonte nunca encuentra final, si el miedo en sueños pierde el miedo a soñar Entre todas las canciones, tú eres la mejor No nos faltan razones, dámelo, dámelo, dámelo De ti quiero mucho más, suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Hazmelo lento chica, muérdeme la boca, hazme sentir Suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Hazmelo lento chica, muérdeme la boca, hazme sentir Suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Ven, 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 muérdeme Ven, 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 muérdeme Ven, 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 muérdeme Ven, 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 muérdeme Suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Hazmelo lento chica, muérdeme la boca, hazme sentir Suéltate el pelo, vuélvete noca, baila para mí Hazmelo lento chica, muérdeme la boca, hazme, hazme, hazme sentir No lo tenemos fácil chica, ya lo sabes Mejor así Mejor así No lo tenemos fácil chica, muérdeme la boca, hazme sentir